¡Gracias! ¡Gracias! La brigada encanta y punto Ella es pareja de Antonio Pabón Antonio, vamos a estar apoyando al equipo de la brigada Y Luigi Carvajal al pelotón Chicos, gracias por estar aquí ¿Algo que le quieran decir a sus compañeros, Luigi? ¿Al pelotón? Ah, es... presionen más rápido Mira, aquí inteligente Es que me dijeron que apretaban solamente los participantes, no nosotros Ustedes apoyan, Tomás Claro, ok Y que demore... Ustedes también pueden, ¿ah? Ustedes también lo pueden hacer Luigi y Antonio también ¿Antonio, algo que le quiere decir al equipo de la brigada? Pues nosotros ¡Somos los mejores! Muy bien, vamos a llamar a Claudia del pelotón Y a Valeria de la brigada Antonio, te comento que acá todo está muy bien Aquí todo está bien Este de la ahorita ya quedó para toda la historia Sí, yo creo que ya lo patente Todo está muy bien Le dirá un secreto a Luigi y a Claudia, ¿no? Muy bien, Luigi y Antonio también pueden presionar Preparados entonces para la siguiente canción Manos atrás Manos atrás Está todo muy bien El micrófono creo que les va a estorbar Le están diciendo que lo ponga un cosadito a Valeria Ya está Cuando quieras empanada Claudia A ver, pelotón Tiene que cantar Ya, ya No, ella tiene que arrancar Así no es Así es la letra Pero miénteme aunque sea Nosotros vos en la habitación Nunca sabe el sol Y sin tiempo Y el dolor Déjame Está venido Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido No se sabe la letra No se sabe la letra ¿Quién me va a tragar? Yo la canto, me la sé yo La puedo cantar ¿Quién te va a pedir que nunca hagan aviones? ¿Quién te va a caer en noche si hace frío? ¿Quién te va a curar el corazón partido? ¿Quién te llané la primavera ese cero? ¿Quién te va a caer a la luna para que juguemos? Dime si tú te vas a ir con el corazón partido Una sopa de ti Se lleva el punto Sin embargo Antonio parece que tiene la letra más preciación Como la canta mi paisano Alejandro San El que se la sabe bien soy yo ¿Y cuál es el inicio? ¿Y por qué no? Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Esa es la letra Que no sabes bien Que aunque sea disfrutado Queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe ni el mojón Ni el dolor Ni el dolor ¿Para qué me juraste cuando estaba adiós? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a traerá sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a parar las noches si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera ese cero? ¿Quién me va a dar a la luna para que juguemos? ¿Quién me va a dar a la luna para que juguemos? ¿También pueden tocar el timbre? Con la mano adelante señor Antonio Pabócolos Cuando quieras, empanada A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, ya si se cree Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, pelo ya si se cree ¡Punto para el pelotón! ¡Laurita! ¡La gente me señala! ¡Laurita! Solamente quiero recordarles el... El puntaje ¡Diño, dios! ¡Dorita 2! ¡Y Luigi 2! ¡Azu! ¿Verdad? Hay empate entre Dorita y Luigi ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dorita 2! ¡Y Luigi 2! Niño, en primer lugar están haciendo trampa Porque tienen que cantar como empieza la canción Y están cantando desde el coro Son normas de producción Y eso tendrían que verlo ¿Me estás diciendo trampa, Luigi? ¡Jose! A nosotros... ¡Claro! Porque ya les habíamos quedado que sí ¡Ay, punto! Ya, no me acuerdo Ellos empezaban desde el escribillo Uno canta desde el escribillo Empiezan desde el principio Uno canta desde el principio Vamos a hacer el coro Estén una cantan ellos, empanadita Nada más digo Estoy advirtiendo Vamos a hacer el coro Como me digas algo Te destruyo tu casa ¡No! Carlota, tranquilo Siguiente canción Gabriela se enfrenta a Débora ¿Preparados? ¡Manos atrás, chicos! Cuando quiera, empanada Cuando atrás Brigada Me está calentando Le estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Me estoy calentando Le estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Desatar el fuego En su cintura De cidura Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura La temperatura ¡Punto, punto, 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 punto! Calentando el motor, Carlota Punto San Martín Punto para la brigada Ahora sí, Carlota La vemos sonreír La vemos bailar Te cuento que la huarcayo Solamente gana cuando gana La brigada Y si bailas ¿Te visto? ¿Te visto? ¿Te gustó? ¿Te gustó la canción? Tu huesito se mueve, hija Vamos con la siguiente canción 50 puntos, Laurita Concegarra para el pelotón Y Eric de la brigada Vamos, Eric Ahora ya está Esto El señor Luigi, por favor Las manos atrás 50 puntos para esta competencia ¿Verdad? Muy bien, manos atrás, chicos Eric, Eric, las manos atrás, Eric Manos atrás, Eric Luigi, las manos atrás Pero con esta no voy a apretar Tengo que apretar con esta ¿Por qué no? No, a lo mejor lo haces ¿Por qué me golpeo? No, te lo haces Cuando quieras empate Pelotón Pelotón ¿La sabes? ¿La sabes? ¿Quién? Yo te miro y se me va a cortar No, 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 no Oye, lo que se me dice Cuando tú pica Me partí en el corazón Cuando tú pica Cuando tú pica Cien mil palabras para la verdad ahorita local oye se la sabía en una erika por favor la parte del coro yo quiero estar contigo bailar contigo, tener contigo, vivir contigo una noche loca con tremenda loca ¡Eso! ¡Puntos para la brigada! Vamos a ver el puntaje hasta el momento Carlota Tenemos dos puntos para el pelotón y cuatro para la brigada ¡Correcto! Pablo preparado 50 puntos ahorita La mando atrás esto por favor señor Luis Juanito Erick sabe esta canción porque su novio se lo para cantando a él a cada rato ¡Oh! Pero se la sabe La cosa que se la sepa Atención cuando quieras empanada ¡Ay brigada! ¿Qué? ¿No sabe? ¿Cuáles le están preguntando? No, 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 no es la canción No es la canción A ver, espérame, espérame, como... ¿Ella presionó antes de tiempo? ¿Se escuchó bien? ¿Se aplica aquí la regla de que presionó sin saber? ¿Y el otro equipo, señor? ¿Correcto? 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 Si no se hubiera escuchado melodía Melodía Y hubiera presionado Dorita Esas serían otras cosas Por eso si tenemos las imágenes O alguien de producción que pueda reforzar esto Le agradecería que me lo haga saber ¿Ok? Vamos a preguntar A ver, tenemos las imágenes, Laurita ¡Ay brigada! Es que no lo tenemos con audio Tenemos que tenerlo con audio A ver si se dejó escuchar Si no, no puede quitar el punto Atención, vamos a escucharlo con audio ¡Ay brigada! Ajá Empanada Ella dejó, escuchó la melodía para Empanada Dice que sí Que sí Está bien Entonces Pelotón tampoco se lo sabía Por lo tanto Punto desierto Punto desierto Entonces vamos con el siguiente duelo Preparados entonces Se prepara Paolo Trujillo del equipo del Pelotón E Ignacio de la Brigada Vamos con la siguiente canción Esto es Canto y Punto Son 50 puntos en juego, Laurita Manos atrás Estamos los elegantes Los elegantísimos Manos atrás Cuando quiera, Empanada Pelotón Por si acaso se acaben El mundo no hay leyendo No hay emoción Y si acaso me hay un día Digo Si, 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 si Si, si, si La experiencia De la nación Lo que vienes No hay un día 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 Rafael Agarra Si bien es cierto No sabían muy bien la letra Sabían que canción era Sabían el ritmo Y sabían el coro Ah, te puedes saber el ritmo Te puedes saber el ritmo No, pero Carlota A ver Si no hubieran Sabi el coro Obviamente le quitábamos Pero Laurita dice Por si acaso Nanananananananananananananananananananan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo Por si acaso Nanananananananananananananananan Lo que pasa es que Está cantando en topollillo Vento En italiano En italiano Por si acaso Se acabe el mundo Ahora el día La confusión Yo no sé Para hacer bien Para hacer bien El amor Hay que venir Al sur Claudia del pelotón Se prepara y se enfrenta A Gabriela Del equipo De la brigada Vamos entonces Con Claudia Y Gabrielita Preparadas chicas Manos atrás Vamos con La siguiente canción Cuando quiere empanada Pelotón Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en la lube Cuando tú me besas Siento a mi pelo Más alto que el cielo Y en otro mundo Cuando te dulces Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Busca, busca, busca Busca, busca El pelotón ¿Qué pasó Antonio? Antonio no está de acuerdo Con ese punto Me parece No está contento ¿Qué pasó Antonio? Antonio está preocupado Cuando se le mueva su pancuelo No se saben las canciones Y además nosotros Le hemos dado primero El botón Antes que ellos Y más hambre Aprieta más rápido 4 a 4 Laurita Y estamos incómodos Laurita Porque como siempre La brigada pone acá Ellos ponen sus reglas El pelotón pone sus reglas ¿Sabes por qué? Está todo muy bien Desde el comienzo de la canción Ahora el señor José El oscuro A ver si Antonio Pabón dice Que está todo bien Seguimos Está todo muy bien Ya lo dijo ¿Cómo? Está todo muy bien No escucho Antonio No escucho Está todo muy bien Seguimos entonces Con el cantito Hasta el momento 4 puntos para la brigada 4 para el pelotón Laurita Jonathan Adelante por favor Jonathan Ya está Se olvidó su nombre ya Está nervioso Está nervioso para variar Aprieta el botón Aprieta Aprieta el botón Aprieta el botón ¿Qué energía? Aprieta el botón Mista Aprieta ¿Qué energía? ¿Qué energía? Aprieta Silencio Este es el último Punto de desempate Porque tenemos un empate Así que prepárense Manos atrás Juan se agarra Jonathan Concentrados Tienen que ser Muy rápidos Aprieta Empanadita Dale tu tiempo Y cuando tú quieras Dale un tiempito Dale un tiempito Y cuando tú quieras Atención Cuando quiere empanada Ya Ya tengo Se fregaron No se fregaron Se fregaron los dos Hace días perdí No es No No es la canción Presión entonces Brigada Presión no No me preguntes Eso lo que pasó Pero de ti Te fui me enamorando No me preguntes Cómo es Dice así Pero el día El destino Te puse en mi camino No sé Te lo curando Y mi corazón fuerte El caro Princesa Tú pegaste En mi fondo De cabeza De la gran contra De ahora De tristeza Para menos No me enamoro Más de ti Princesa Princesa No sé si Encuentro No me pensas Llegan mis sueños Tante se planeza Cada minuto No me enamoro Me enamoro más de ti ¡Punto, punto, 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 punto! ¡Los 50, punto, 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 Vas a entretenimiento Bienvenida a la tarde Ahí está el banner Para que puedas votar Si votas ahí Y dejas tu voto O por Gabriela O por Paula Recuerda que ellas van a cantar Buscando a la reina de la primavera 2014 Miami Bienvenida a la tarde